Estamos en plena discusión del presupuesto, el presupuesto de la Nación, se discute año a año. Hoy día, en medio de esta pandemia, hay muchas familias a las que se les acaban los recursos que el Gobierno ha destinado o que simplemente se agotaron sus ahorros. Es fundamental que el Gobierno destine en el presupuesto de la Nación más recursos para ayudar a hombres y mujeres de nuestra patria. Es fundamental entender que el IFE se acaba, que el subsidio de la Riendo termina, que ya no existen recursos para poder seguir adelante. Y, por tanto, es fundamental que en esta discusión presupuestaria se entienda que el presupuesto tiene que tener una mirada distinta, una mirada en la que todas y todos contribuimos, a través del presupuesto de la Nación, a apoyar a las familias de nuestro país.